Cantando tierra morena Tierra costeña que cuando te canto me siento feliz Acuérdate que en mi canto te mando pedazos de mi corazón Por eso te quiero tanto porque de tu suelo nací probador Al compás de mi alegre chilena, linda costeña te entrego mi amor Y le canto a mi tierra morena porque es la fuente de mi inspiración Soñando con tus placeres me paso la vida cantándote así Me acuerdo de tus mujeres que son la delicia de un tierno vivir Tú eres un jardín florido que con tus aromas se borra el dolor Por eso tú eres el nido donde se desprenden canciones y amor Al compás de mi alegre chilena, linda costeña te entrego mi amor Y le canto a mi tierra morena porque es la fuente de mi inspiración ¡Adiós mi tierra querida! Se va el que te canta con todo su amor No olvides que mientras vive en mi troca yo escribo tu gloria y honor Con mi corazón sincero yo brindo mi canto con gran frenesí A las costas de Guerrero por ser esas tierras donde yo nací Al compás de mi alegre chilena, linda costeña te entrego mi amor Y le canto a mi tierra morena porque es la fuente de mi inspiración ¡Adiós! A las costas de Guerrero por ser esas tierras donde yo nací ¡Gracias! 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 ¡Gracias!